Saludos, me encuentro desde la biblioteca pública ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Huarico. Esto a propósito de conmemorarse el día de hoy 242 años de la fundación de la parroquia San Juan Bautista de los Morros. Y nosotros para ello vamos a conversar con el profesor Frank Colina, quien es miembro del Gabinete de Cultura del Estado. Y para ello vamos a hablar un poco de la historia sobre estos 242 años. ¿Cómo iniciaron, profesor? Bueno, mira, la historia comienza cuando el 26 de mayo del año 1780 el obispo Martí firma el decreto de lo que es la creación de la parroquia eclesiástica. Y de ahí comienza la historia. Pero esta es la fecha que se conoce como el inicio o la génesis de esta pujante población. Y bueno, recordemos que Martí fue uno de los creadores de la mayoría de las poblaciones de diferentes partes del estado Huarico, incluso de otros estados del país. Y es cuando comienza este proceso evolutivo de desarrollo hasta que vamos avanzando a lo que conocemos actualmente, por supuesto, con el transcurrir de los años, con lo que conocemos como la capital del estado Huarico, San Juan de los Morros. Donde decían muchos que San Juan de los Morros en un principio era un paso nada más. Paso por la parte económica, especialmente la parte ganadera, donde muchos pobladores que venían, por ejemplo, de Cabruta, de las Mercedes del Llano, de la misma Sarasa, del mismo Chahuarama, pasaban por San Juan de los Morros como sitio de pernota para llevar la carne a los grandes mercados del centro del país, como Aragua. Y generalmente esto por mucho tiempo estuvo considerado como un sitio de pernota. Pero por supuesto, un valle que tenía muchas características, especialmente las hídricas, que fue lo que ayudó mucho a la formación y al desarrollo de lo que conocemos como esta pujante población actualmente. En lo cultural, ¿cómo podemos definir a San Juan de los Morros? Mira, San Juan de los Morros es una de las poblaciones del estado Huarico que tiene mayor desarrollo y mayor cantidad de manifestaciones para desarrollar. Muchas, 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 pero con una condición. Mira, San Juan de los Morros, por ejemplo, tiene muy arraigado el joropo venezolano, el joropo llanero. Pero es que es una música que prácticamente era desconocida porque la música original que se tocaba, se bailaba y se cantaba acá era la música central por la cercanía que teníamos con el estado Aragua. Y muchos de estos artistas acercaban hasta acá. Y en cuanto a la cultura, mira, tenemos un potencial impresionante para dar a conocer, para exportar, para explotar. Pero que actualmente, bueno, por la misma situación país se han visto un poco mermadas. Pero sí tenemos uno de los municipios con la mayor cantidad de manifestaciones culturales y turísticas y patrimoniales que tiene el estado. Nosotros debemos sentirnos orgullosos, especialmente en la parte patrimonial. Por ejemplo, los Morros de San Juan. Tenemos uno de los patrimonios más importantes naturales, como el castelo, y por supuesto, la máxima figura arquitectónica religiosa, que es el San Juan Bautista, que es el orgullo de todos los huariqueños. Muy bien, muchísimas gracias. Eran parte de las palabras del profesor Fran Colina. Él es miembro del Gabinete de Cultura en el estado huarico. Todo esto a propósito de conmemorarse el día de hoy, 242 años de la fundación de la parroquia San Juan Bautista de los Morros. Con esto, nosotros los invitamos ahora a que continúen a un recorrido de lo que ocurre en las distintas regiones de Venezuela. El techo del edificio principal de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes se encuentra en total deterioro y filtraciones, debido a las fuertes lluvias que caen en la entidad merideña. Según reseñan profesores de este núcleo, la capa de impermeabilización tiene años vencida y necesita ser cambiada lo antes posible, además de argumentar que estos daños se deben a la falta de presupuesto que vive hoy en día la ULA. La situación que estamos viviendo es el techo de la Facultad, el cual ya desde el 2018 se ha hecho varios informes consecutivos, en la cual se ha ido manifestando la ruptura del mismo. Ya vemos el paso del agua, ya tenemos problemas ya con electricidad, con ciertos animalitos también que se acumulan ahí, y el deterioro progresivo del mismo. Otra área de la Facultad que también está viéndose seriamente afectada por los problemas de impermeabilización, tenemos serias filtraciones de agua de lluvia hacia el interior de la cátedra. Eso afecta cinco oficinas y tres laboratorios. Y obviamente también a la docencia. Son 120 estudiantes que atendemos por semestre, a los cuales lamentablemente para este periodo que estamos cursando no podemos darle la atención que se debe hacer. Trabajadores de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre denunciaron que sus derechos laborales están siendo vulnerados por el Estado. Aseguraron que desde el 2008 el presupuesto ha sido reconducido y a su vez se ha ido deteriorando el poder adquisitivo del sector universitario. Ya estamos cansados de tanto abuso, de tanto atropello, por la vulneración de nuestros derechos adquiridos. Nosotros hemos venido a una merma desde prácticamente el año 2008, con presupuesto reconducido, con deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y de la calidad de vida. En este sentido, nos han eliminado los HCM, servicios funerarios. En Carabobo fue constituido el Frente Autónomo Independiente de Trabajadores para visibilizar la necesidad de unidad en los sectores laborales y luchar por el respeto a las conquistas adquiridas. Es en función de aglutinar todos los sectores fundamentales, en función de la crisis que hoy tienen los trabajadores, en este caso el Estado Carabobo, y necesitamos aglutinar independientemente de las diferencias que se puedan tener, en función de que todos los sectores sumen y remen para la construcción de un nuevo salario, en función de restituir todos los derechos violentados, en función de restituir todo aquello que llamamos nosotros los salarios de hambre de los trabajadores, y algunos derechos fundamentales que han sido violentados a nivel de los trabajadores, tanto del Estado Carabobo como a nivel del país. Unamoy Carabobo, nuestra ciudad industrial valencia que contaba con más de 5.000 empresas, apenas hay 2.000 y trabajan 600 en un 20%. Nosotros solicitamos en este momento de este frente que se derogue la Gaceta 2792, instrumento que acabó con la discusión de las convenciones colectivas. El artículo 1.48, artículo que lleva a los trabajadores a la suspensión y por ende al despido prácticamente indirecto. Desde el FAITEC hacemos un llamado a todas las fuerzas sindicales y trabajadores del Estado a que unidos hagamos este gran frente mucho más fuerte. Nace en Carabobo porque Carabobo tiene historia, pero la idea es que se expanda al país. Nosotros hoy nacemos con una sola idea, unificar el movimiento sindical en el país. Recordemos que los trabajadores unidos somos una fuerza. Los habitantes del Estado Sucre, en el sector Cumanagoto III de la parroquia Ayacucho, denuncian que en su comunidad hay un hueco en la vía desde hace más de 15 años y aún las autoridades no le dan respuesta para una pronta solución. manifiestan que lo que más preocupa es que el hueco está frente a una escuela y está en riesgo de que muchos niños puedan caer. Como residente, hemos tenido muchos años con ese colector caído, el cual nos ha traído muchos problemas. Hemos pasado a las autoridades, les hemos hecho llamados. Sobre la problemática de ese colector es muy peligroso. Esta calle antes era transitada, ahora ya no se puede transitar. Ahí han caído carros, ahí cayó un bus, se han caído niños. Y le pedimos a las autoridades regionales, al alcalde, al gobernador, que se informe en esta problemática que tenemos. Es lo que pedimos. Somos 96, te hablo 96 casas. Imagínate todo el recorre que tenemos, que está Cumanagoto, que es una problemática bastante grave. Más por la escuela y los niños que transitan hacia la escuela. Más por 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 la escuela.